La Secretaría de Salud informó este domingo que México suma 3.757.056 casos y 284.381 muertes por COVID-19. En las últimas 24 horas, el país registró 1.993 contagios y 60 defusiones por el coronavirus SARS-CoV-2. Con estas cifras, México se mantiene como el cuarto país con más muertes por COVID-19, detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, y el décimo quinto número de contagios confirmados, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. El gobierno mexicano ha afirmado que el país experimenta 10 semanas consecutivas de reducción de la tercera ola de la epidemia. Están bajando los contagios. Afortunadamente, está disminuyendo el problema de la pandemia, aseveró este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador en un evento público en Baja California. Información para www.iveracruz.com.